Bueno, estamos con un ejercicio con una técnica de púa de hacer tresillos sobre un compás de cuatro El compás es 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y nosotros podremos subdivir esto en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Pero lo que vamos a hacer es sacar una nota o sea, un pulso de cada subdivisión y va a quedar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¿Ok? Entonces, vos tenés Ok? Esto lo que te va a permitir es tener un poquito más de fluidez a la hora de soler sobre una base cuadrada en cuatro Vamos a probarlo ¡Gracias! 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 Bueno, como viste, el tema de la subdivisión 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso lo estamos metiendo en un compás de 4 cuartos normal. Entonces, al hacer esta subdivisión, te da como más versatilidad en la misma frase que podés hacer en 4 y quedan demasiado cuadradas. Esto las mueve un poquito. Bueno, a practicarlo.